¿Qué mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Gandhi World En esta ocasión hablaremos de la película Kingsman Servicio Secreto. Cuenta la historia de una organización super secreta de espionaje que recluta a un muchacho de los barrios bajos de Londres, pero con mucho para dar. Este chico entra a un programa de entrenamiento competitivo justo en el momento que surge una amenaza global que emerge de la mente de un genio tecnológico. Dirigida por Matthew Bung es una película de acción-comedia basada en el cómic The Secret Service, con un guión dinámico en ocasiones pero repetitivo en otras, que juega con los elementos de las películas de espías, pero dándoles un toque especial de comedia, un humor muy característico, ácido, y dos historias paralelas, la del joven Exi y la del espía Harry Hart. El desarrollo de los personajes es regular porque sí conocemos cómo son, cómo viven, sus gustos, con el protagonista vemos un poco de su entorno y los problemas a los que siempre se enfrenta, pero no hay una profundización más allá y menos con los demás, pero sí hay una evolución por lo mismo que la película se presta al momento que los personajes deben de superar pruebas con las que aprenden y se van formando. Las actuaciones están en el mismo tono que la película, con ese humor, Samuel L. Jackson es divertido como el villano Valentine y creo que sí es diferente a otros trabajos que ha hecho. Teron Edgerton es el nuevo Leonardo DiCaprio, realmente lo hace muy bien dándole carisma a su personaje y mostrando bien la evolución en el comportamiento de este. Colin Firth también le da muy buena personalidad a este caballero espía y las peleas tienen mucho estilo, son muy buenas, buenas coreografías, impactantes y divertidas. Los efectos especiales digitales no son tan realistas, lo que les quita en ocasiones el impacto, aunque también es el estilo que quiso tomar la película y hace que la violencia no sea tan explícita. Pero el manejo de la cámara ayuda a la emoción, realmente la cámara se agradece que a pesar de tener movimientos rápidos, nunca se pierde lo que hay en pantalla y con la ayuda de la edición las escenas de pelea tienen muy buen impacto. También hay una parte en donde la cámara se utiliza en primera persona como si estuviéramos viendo un videojuego, lo que queda muy bien para este tipo de historia. El diseño de arte es excelente, se ve todo con un aspecto caro, hay muchos elementos en pantalla, hay variedad, todo muy bien acomodado para presentar imágenes atractivas. El vestuario está muy bien, tenemos diseños interesantes, algunos más vistosos con el uso de colores para algunos personajes, otros más formales y una mención a las prótesis filosas de los pies en una villana. El trabajo de caracterización incluye golpes, pequeñas heridas, sangre y un poco de fluidos, pero nada muy vistoso. Solamente si hay este cambio de cuando el personaje principal era un chico callejero y después como se va volviendo un caballero espía. La música es muy prendida, emocionante, también hay composiciones de tipo detectivesco, se hace uso de sonidos graciosos sin llegar a abusar de ellos que si quedan bien. En cuanto al entretenimiento, la película tiene mucha acción, pero también hay un momento en donde se siente que no avanza de lo mismo, de que se les presente prueba tras prueba a los personajes y que tarde en llegar ese resultado del elegido. Y en cuanto a la credibilidad, la película se encarga de darle esa verosimilitud a las escenas, a las situaciones, aunque no sean tan realistas, pero ese es el estilo que tiene la película. Lo cual no siempre será del agrado de todo el público, así que si buscas una película de acción seria, muy madura, con efectos y situaciones realistas, no será así. Pero si buscas una película con muchos elementos visuales, con un humor ácido, un protagonista carismático, buenas escenas de enfrentamientos, una película con su propio estilo palomera, tienes que verla. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue La Familia Belier. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo a las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película Kingsman, Servicio Secreto. Dime qué te pareció, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto. También tengo hoy Instagram y Vine por si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Está la red social HeyHey que son audios de 10 segundos máximo y ahora sí con eso me despido, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Cuando vi el trailer de esta película no me llamó para nada la atención, se me hizo que sería una tontería, simplona, con efectos, disparos y humor. Y aunque sí tiene estos elementos, lo sabe manejar muy bien, de manera entretenida, lo que hizo que obtuviera más de lo que esperaba. Y aunque no sea una gran historia, sí es muy buen entretenimiento. Además tenemos como director al director de Kick Ass y X-Men First Class. Así que ya sabes que con estos videos de película tú tienes una referencia al momento de decidir ver una. Y que al final lo importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. No olvides que este próximo 21 de marzo nos vemos en Aguascalientes en el Vloggerland 2015. Junto a otros youtubers conviviendo con toda la gente, también estaremos varios de la comunidad de WowTube. Va a haber dinámicas, va a haber música, va a haber conferencias, muchas actividades. Así que no te lo pierdas, próximo 21 de marzo nos vemos en Aguascalientes. ¡Gracias!